Yo también lo cojo sin permiso Cállate ya Y también vamos a lo responder sin permiso Cállate Mira quiero ayudarte a bloquear los retos ¿Qué te falta? Yo a mi me falta la vida pero a mi no me importa ¿Qué vida? Si no se ha seguido por Derek Yo... yo... Ay gente ya Yo estoy mirando a todo el mundo como que jaja Mira que no está aquí, no Ay yo tengo esto, tú no lo tienes A ver, te voy a enseñar el flamenco Ya güey No, yo tengo un acto de que te trae ese Te voy a decir cosas ¿Dónde vamos? A Pleasant Ah me falta un enemigo en Pleasant No se importa Quiero dejar la boca en el... ¿Puerto? ¿Puerto? ¿Dá un break? ¿Dá un break? ¿Dá un break? No se importa 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 Hay un truco que se llama la rota del bacalao Ya lo loco Ya la madre me llamaron 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 Ya ven yo caigo en el castillo hoy La gente... ¿Qué? Me voy a dejar en la mierda Me voy a dejar en la mierda Me voy a dejar en la mierda Tú te moriste y te quedaste solo ¿Tienes bien esto? Claro, pero no cojo la pistola Cojo de todo menos la pistola Acá hay alguien aquí Bueno, ya hay alguien aquí en la casa Me van a matar Hay un pote de 50 No sé ¿Dónde está? Está aquí ¡Me cago en todo! ¡Huelco! ¡No! ¡No! ¡Estoy extrema! ¡Me voy a matar el Lume! ¡Qué rojo! ¡No se vale! ¿Lo viste ahí? Me mató ¡A la verga! ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Oh no! ¡Boost! 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 ¡Ya madre! ¿Cuántas vidas tiene? ¿Cuántas vidas tiene? ¿Cuántas vidas tiene? 32, caía mi vida ¡Ya madre! Estoy bien mordido la verdad Estoy bien mordido ¡Ah! Si dale Si como yo no lo tengo Es la marica Marica hay tres viéndolo Hay tres viéndolo ¡Ah! Ahí ya ¿Cuál uso? Espérate ¿Uso este? ¿O uso este? Porque es el viejo ¡Ya güey! ¡Ya güey por favor! ¡Oh! No sé, dime cuál uso Es más, ¿sabes qué? Voy a usar el dragón Voy a usar el dragón Adelante Voy a usar mi combi favorita ¿Dónde estás? Mámele aquí ¿Mi kim favorita de esta temporada? Creo que es la de lobo La de lobo me gusta mucho ¿Ya blog? Porque como caramba hay cuatro personas viéndolo ¡Oh shit! ¿Es lo que es? El fucking vivo ¿De quién? Mío ¡Ah! ¡No! 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 ¡Salud! ¡Qué pendejo! ¡Jajaja! Muy buena gente Yo soy listo ¿Qué? 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 O sea, para qué me puso este dragón en rosa No me gustó este café Tiene el negro ah bendito mira bendito Brian tu no sabes jugar a eso quítate de eso está bella yo soy una bestia ¿te imaginas que el Noseki que estaba bailando conmigo soy una bestia osea te fue a la verga ¿te imaginas? wey y wey no se gracias que el dragoncito yo no estoy usando el dragoncito yo lo tengo yo tengo todos los dragones y todos los perros yo también tengo todo lo tengo todo el huevon ahí en tu no lo tienes espera yo voy a caer aquí ¿a donde? ¿me estas viendo? ¿me estas viendo donde voy a caer? emmm dale yo tambien yo tambien porque nada te digo que mejor gracias tómate tengo un mini tómate tengo un mini alguien quédate con eso no lo necesito espera ahí están los mini porque me no va a funcionar también pues yo los cojo lo quiero lo quiero lo quiero más que nada por favor por favor por favor por favor que verga hay algo ahí bella mi vida bella mi vida espera hay una escopeta ok estoy aparentado de mierda la escopeta era mía lo siento we si 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 yo tengo una escopeta y su fossil ojo cuidado Ah claro, verdad, yo no tengo nada de cerca, con la escopeta anterior no tengo nada Y dale, porquito ¿Sabes qué? Te regalo una, ven Hijo de perra Y eso lo basta Salís de la vida Cuando vayas a abrir el cofre te voy a hacer la ganancia Mira, esto es un fusil, en oro Queda, para que quede claro Aquí no ha caído nadie, venga va A ver que por aquí ya no ha visto nadie No va a estar la gente que yo no estoy buscando ganar, yo estoy buscando ¿Viste lo que tengo? Esa es la verga Tío Bestias No puede ser Ah también una mierda cofre Pero tengo glow A huevo Mira como me va echando a gumo Mi skin Uh, una deagle Ah no Pero entre El es el primero que roja El es la mejor cosa que le da Un adiós Tiene una guadaña Saca Saca la guadaña No, que saque la guadaña Te saque que? La guadaña, la guadaña Ah Que? Que? Que vas a hacer? Jajaja Jajaja Vamos aquí papito Aquí no hay cofre, en serio? Ah, viva el sitio ya Aquí no cae a nadie, no creo ¿Cómo? No cae a nadie? Aquí nadie cae ya Aquí no cae a nadie, no me lo creo Y cuando yo caigo al solo aquí cae medio mundo Cacho y es duro Cuando uno juega al solo aquí cae la mitad del lobby Ahí vamos a caer aquí Toco aquí hay una mini por si la quiero El que? Una mini con Espera Espera que eres tu globo Para las dobles Que? Las dobles tu dices? Si globo, globo, globo Loco, tu usas eso en serio? La bomba Osea, me esto para nada Escuchaste Eso soy yo, loco Vamos para allá Bueno, mi niño Espera que es el de 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 Tengo material para gastar Así que no se pasa Y parece que aquí hay un cofre Primordialmente Me dio mierda Como siempre No veo a nadie Pero escucho los tiros Creo que veo a minis a la distancia Creo que veo a minis a la distancia Loco y hay muy que irnos por la tormenta, viste? Si, vamonos Joder, que se debería preocupar Porque yo tengo globo Así que veo fácil Este pico me encanta tanto Si, Wilson, yo estoy bien cool En mi árbol En mi árbol En mi árbol En mi árbol Me cago en ti No te ves esa mierda, en serio Hasta luego Hey, viste la bala Viste la bala Viste la bala Marica Marica Viste, marica Tú no viste la bala La bala La bala Allí Ah Es el chanche 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 Ya mismo, dale Métete Yo no puedo jugar por mucho Te trajo a la once Tú tienes Una dreta Porque yo vía roja ¿Pero qué? Ah, me falló la vista No puedes comprar el BattleBot, dame a ver Espérate, la tormenta, marica, olvídate el BattleBot El BattleBot, el BattleBot, yo voy a ganar un poco de un juego Guapo, culo Tranquila, si yo tengo, bro ¿Qué vas a hacer tú? Titi, ti, 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 ti Cállate No, no, que estoy Mírame No estás en eso Vamos, vamos más al centro Ahí sale Para que la zona no te No hay nadie. son arcuola Yo no puedo jugar Fortnite sin pelear son arcuola porque yo no juego Yo últimamente no juego Fortnite para para ganar yo juego Fortnite para yo juego Fortnite para ganar, papito Cuando también para ganar, pero Yo juego para ganar Ok, mira, desmarca eso No me interesa eso Están peleando aquí Vamos para allá ¿Dónde están? Que me lo follo Están por aquí ¿Me escuchaste los tiros? Tienes que subirle el volumen a esos micrófonos Porque tú estás soldo Tratame incrementar el salinario positivo Porque eso es A mí que están peleando ¿Dónde? 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 Ese o No hay paso ¿Suro este? ¿Dónde está? ¡Una vez! ¡Sacó! ¡Hala, virga! No es para acá, güey ¡Vuelve alguien! ¡Vuelve! ¡Vámonos! ¡Vuelto! ¡Vuelto el pollo! ¡A huevo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Uy! ¡No te cagas sucio! ¡Vuelve aquí encima! A ver, pero tú que papi que no tengo ni un poquito de vida ¡Dale! ¡Vamos a entrar ya! ¡Loco! Yo tengo dos mini, toma Tengo dos mini ¡Cuántos materiales tú tienes! ¡Ehh! 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 ¡891! ¡Gracias! ¡Vamos pa' dos tío! ¡Ahora sí! ¡Tranquilo! ¡Vamos pa' dos tío! ¡Paso no! ¡Paso no! ¡Paso no! ¡Paso no! ¡Paso no! Tienes en el canaliza, interpreta gráfica Y lo tenías que entregar el 5 de noviembre Decide de... ¡Los pedas tío! A ver, los pedas tío ¿Ya los maté? ¡A huevo! ¡A huevo, homen! ¡Ey! ¿Po'endé tú vas? ¿Verdad que hay gente? ¿Qué hago? Estoy dando con los minibones, soy pendejo, chile Presión, presión Mete presión, mete presión Oye, tírame cohetes Tírame cohetes, tírame cohetes Tírame cohetes Tírame cohetes, coge todos los que tenga Ahí estamos Ay, güey Ay, güey, tengo miedo ¿Por qué? No sé dónde están Voy a dejar los minibones ya Tómalo para que te sigas Buena, buena, buena Yo los voy a flanquear, ¿oíste? Tú sigue por ahí, yo los voy a flanquear ahora Qué caramba eso Tírame por el lado Uy, casi le doy Dale, tú puedes Loco, está ahí, está ahí ¡No! Loco Loco Yo tengo mini, así que cuidado Tírame cohetes la mini, 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 mini Yo tengo la mini y ya la cambié Qué verga, amo ¡No! ¡Otra pa-! ¡No! ¡Gala, madre! ¡Fa-! ¡Ah! ¡Hirga! ¡Vita vez te vivió un mordido! ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Más vale que la bruja esté en vivo, que no me voy a mover, que no me voy a dejar de hablar. ¿Dónde está la bruja? No, no está en vivo, en vivo no hay full line. ¿Sabes qué es quien yo no usaba? Yo no usaba la caparucita. Estás jugando con el pato de Derrick. Pero me llego otra por qué no estoy vestiendo. Sí, estoy jugando con el pato de Derrick. Y está bien, dale. ¿Para dónde tú te vas a ir? ¿Sabes que voy a usar? Ajá. Lo más colorido posible es este. Espérate, yo creo que yo... ¿Es verdad que si tú hablas se mueve la boca el muñeco? Ay, tía de la madre. No creo, para mí que soy... No, mierda, yo. A ver, habla. Habla, habla, habla tú. Ay, santo de Dios. Mira, y ya la imagen es la de la otra vez. Cada vez donde te dé la gana. La encontramos en Tirte. La imagen es la de la otra vez. 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 ¿Dónde tú estás? Tú estás en los Challenges ¿Sabes cuál va a ser mi sniper? ¿Sabes cuál va a ser mi sniper? ¿Cuál? De ser Iger La que me voy a poner una Loco, todo lo que tengo es oro Oro no es... Gris Esto es patio de juego Playground, ¿verdad? Patio de juego, no tú lo llamas Tú eres el patio de juego Y lo que me sale son Gris Oro, oro, everything, oro Ah, se unió mi primo Vamos para allá Dale Claro, vamos para allá Si tú me llamas ¡Negro! ¡Marniga! Me meten en esa skin A huevo Espérate, espérate 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 Patio de juego ¿Verdad? Sí, sí, se queda ahí Pero el micrófono... ¿Qué le vas a...? Ponte el micrófono que no vamos a jugar sin micrófono Cachaquito Cachaquito El micrófono, marica Puede ser que yo no usaba esta marica ¿Cuál es el micrófono que no lo llevó a la mano? ¿Cuál es el clip? ¿Cuál es el clip? ¿Cuál es el clip? ¿Verdé? ¿Cuál es el clip? ¿Cuál es el clip? ¿Cuál es el clip? ¿Cuál es el clip? El clip de laσιva ¡Puedo! 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 Vamos a tu Yo soy de equipo 2 Yo soy de equipo 3 Yo soy de equipo 3 Yo soy de equipo 2 Yo sigo, yo sigo Recuerda que caemos donde sea Nos encontramos un tirte Nos encontramos un tirte Vamos a caer en el mismo sitio Ya lo sabían los nombres Ah, porque este marica lo tiene así Ah madre Oye, yo no me metí a jugar contigo Porque había 2 niños que querían jugar conmigo Desde hace un tiempo De la escuela mía Sí, pero yo me estaba metiendo contigo Para jugar contigo y con ellos Para jugar contigo y con ellos Pero ellos me decían Que me querían dar una peli ¿Tú sabes cuánto nos deja Bando los cabrones de eso? Loco, yo juego contigo Y el ping me sube Eres tú El lesbo Y el ping está en 90 Ahora, ayer está en 90 Ah, allá abajo Ah, allá abajo Pero ahí está jugando contigo Y está bien Yo lo he escuchado Yo lo he escuchado Yo sé que lo he escuchado En la cabeza En la cabeza Ahora yo no sé cómo quitarle eso Si no se lo he quitado Chacho El ping me sube El ping me sube El ping me sube El ping me sube Él es ping me sube El ping me sube No hay No hay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ya estamos bien, ya no me escucha. Pero me escucho bien bajito. Sí, tampoco. ¿Me escuchan todavía? No, 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 pero es bien, bien, bien bajito, no me molesta. Dime tampoco. ¿Y ahora? Ahora no me escucho. A ver, está bien. Puedes escuchar. Loco, el pin me bajó 22 y volvió me subió. O sea, la madre el fucking thing. Eres tú. Si empecé yo, cabrón, si empecé yo. Ay, por negro. Si tú me llamas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A pelear los cerros. Voy a dejarlo hacia acá. Dale. Están buscando pistolas por ahí. Están llegando a la escarachis. Yo quiero a la AK. Y si no quiero a la escarachis. Y si yo quiero a la AK, que la tengo. La tengo en oro. AK no. La AK no. No maten todavía, que hay uno al lado mío. Yo no sé quién es. Yo no soy. Tranquilo, soy yo. No voy a hacer nada. No era... Derrick, no te confía de este. Es que ahí me voy a salir disparando. Ok. De la nada. De la nada. Vamos, vamos, vamos. Bien. Tú. Ya que vas a llegar. Yo no. No. Te quedas calladito y de momento de la nada. Oye, no. Pero cuando ustedes dicen dale, vamos a que ríes. Pero yo tiro. Pero yo no voy a tirar nada. Si yo no estoy ni listo. Oye, vamos a sacar toxic ellas con cojones. Y balas vayan hacen. Estoy aquí, te dejé antenas pares. Vale, que voy pa tiltea y me voy a cambiar de equipo. erstmal, 222 ¿Sabes qué? Yo decía a él, ¿cuándo fue eso? Casi ahorita, que yo estoy viendo en vivo ¡Oh! Reyeme, Reyeme, estaba saliendo desde ese nivel de desconstrucción de rolleo Me salió como 5 veces Pero te van a contar, 1, 2, 3 Como eres esta mierda, no te vas a salir mal Ustedes se conocen de la escuela E o de Puerto Rico? De la escuela, escuela por los puertorriqueños Cuando estabas aquí, se conocían Puerto Riqueño, pero... Puerto Riqueño, pero se me pegó el acento mexicano ese bien, cabrón Es mucho YouTube porque aquí no hay menino mexicano Acá afuera, acá afuera A ver, déjame contar cuántas veces hice el tercer nivel de construcción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Siete veces ¿El tercero? Sí El peor que no se te pegue la acento de dominicano ¿Histe, Orion? Te meto una galleta No, ese no me sale Ese no me sale, pero... ¡Oh, oh! El que rampa allá afuera vuelve el dominicano Y yo, yo conocí uno Que a la madre de los cofres me tienen loco Ok, Reyeme, es el truco Tienes que apuntar la construcción hacia abajo Y poner primero rampa Luego pared y luego rampa Adiós, perdón, perdón, malo mío Primero piso, después pared y luego rampa Ok, ya veo que el Javi vamos a montarlo Y tienes que apuntar hacia el piso La construcción la tienes que apuntar hacia el piso Este es mi primer juego Ah, huevo No jodía mierda para caída Ah, se me pudo decirte que aquí hay fall damage Este Macaricón no tiene prendido Oh my god Sí, lo sé Esa es mi gestión ¡JESUS CHRIST! Bueno A romper contra el vestido que ha dicho Este porco se creerá que me va a dar con un sniper Disparele, joder Solo meto para joder Tomalo Tomalo F**k conmigo, bue Don't you f**king dare to heal, pinga I'm back here, boom pinga Tengo la rampa de ahí, lloro Casi todo un Tres arrojos Casi todo un Tres arrojitos Tres arrojitos Tres arrojitos Jajajajaja Tres arrojitos La dejo pasar porque estoy frio La dejo pasar porque estoy frio La dejo es como que f*****o Ya tu verás cuando yo te coja mamon Eh, tu eres una mierda ¿Tres arrojitos? ¿Tres arrojitos? ¿Tres arrojitos? ¿Tres arrojitos? Más o menos Sí Sí Me puedes matar porque estoy también de ahora mismo Ah, me maté puñeras de 22 Que bestia ¿Quién dios lo me disparo? ¿Quién fue el polco? Yo no sé ¿Qué cabrón yo estoy arriba? Si No pueden disparar Que están en paracaídas Son unas fotos Dejemos caer Pero vamos a ver Tengamos la fiesta en paz Tengo alguien que está Ten chapé Tengo alguien que está acidiando Tien � Nió ¡Eaah! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡No! se llama la fe esperate esperate segun segun se van pesado oh my god too many niggas ah i repeat too many niggas ay ay ah que yo no te di ¿Cómo que yo no te di? Loco, jugo contigo y el pin me sube Ah, espérate Vamos para el último momento, vamos para el último momento Vamos para el último momento ¿Vamos a salir? Sí, vamos a salirnos Todo el mundo, dale No, 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 no Dale pausa Dale pausa No, espérate, dale pausa Ok, vete para los settings ¿Estás en los settings? Se fue, vámonos Sí Ok, Javier András, dale pausa Bueno, pausa no, dale, vete para los settings Ok Los settings Ajá Ok, los settings Te va a decir Región En el juego, te va a decir Juego arriba de la izquierda y te va a decir Región abajo Un contraste Un contraste Espérate, espérate Ajá, región, ajá Oiga, ¿qué te dice ahí? Sí Otomático, 80sms No, dale pa'l lado Busca el número más bajito Vamos a poner 190 Para que te jodas No, así 3 diablos 330 ¿Qué? Hacho, tú juegas ahí Y tú te vas a caer la madre Yo creo que está jodido, Brian ¿Por? Porque el original El original es automático 80ms Y el único Diferente Y tiene el mismo número Porque no baja más de 80 Es E-E-U-U Cosa este 80ms Yo lo pongo automático No lo automático Automático yo tengo 79ms Yo lo tengo 33 ¿33? No, 31 Espérate, espérate, no Ponme a mí de party leader Gracias Hazel Nubi Fuck, nigga Ponme a party leader, marica ¿Cómo? Que me ponga party leader Dale Ok Dale Vamos a ver cómo funciona esto Si no Jugamos esto Vamos a perder ¿Sabes que se van a confundir conmigo y este? ¿Por qué somos iguales? No, porque tienes diferentes Vale, me pongo de clean Yo tengo mi skin El primer skin legendario que yo me compre Tú sabes Tú sabes Dale heavy, marica Una porquería ¿Qué? No, yo A ver Está bien, pues mérate esto Jajaja Vamos a jugar Dale game time Otra mierda más Estás loco Tú lo tienes así que no sé que tú estás hablando Tú lo tienes así que no sé que tú estás hablando Jeje No, no, no No lo escuché Creo Sí, porque si lo bajo no lo escucha ustedes Porque cada vez que lo bajo no lo puedo escuchar Yo lo escucho más bajito cada día Cada poquito más No, no, no No, no No, no No, no No, no Déjame 就是 Bye Un Porero Yo voy para la F para que cojas balas Voy Mira nos vamos a contraventirte ¿Dónde tu vas? Yo voy para... Ahora estoy solito Estoy solito ¿En donde? Quien sea que esta aqui por favor que no se haga por que no me mate O sea que tu estas con ellos Vamos a encontrar una por favor Ellos son muchos Veo ya mi ping esta bajito ahora Pues tienes que ser líder tu Porque mi ping esta en 90 No en... De 98 para arriba no pasa Ahí el... Es que esta jodido Pero yo lo llamo Pues viste yo tengo que ser el padre líder Acuérdate que yo tengo la mierda de internet esta que los dan Por la mierda de huracan Sii Sii todavía Porque tu internet tu tienes par de megas ¿Verdad? Tu país tiene par de megas para el internet o no Cabron si este internet no tiene los megas que se supone que sean Por eso te digo Este internet tiene como 20 megas por ahí Veinte megas cojones cabron tiene como... Como cinco Yo me acuerdo que 20 megas para mi era un montón ahora Yo me acuerdo que 20 megas para mi era un montón ahora Yo uso el hotspot Yo uso el hotspot Yo uso el hotspot Yo uso el hotspot del internet Así que no se de que se quejan Verdad tu uso el hotspot del celular Si, yo uso el hotspot Pero papi, el internet... Dile pero un par de... Propel teléfono Ya no me esta leyando Porque la han mejorado que se yo Pero antes yo no podia jugar cabron Yo me encabronaba No, yo se que si tu eres un H2 Mentira por la base Yo me acuerdo yo jugando este con zombie Jugando zombie en blanco en el play 3 Este cogía y lo mataba No, era nos vamos, cogía y nos sacaba Yo nunca moría Y si me moría era por un pendejo Por mi culpa no era Primera para allá, por algo lo hice pendejo Que a la madre quiero coger Ahí está, por eso Ahí subió otra vez al científico No, es que aquí están dando algo Ah si, o que el lonche no era Era deril, cuidado con este Que este tipo se calla las cosas Yo voy a robar el lonche también Ah, pero estábamos bien Ah, pero ustedes son unos cabrones Ustedes van a usar esa para después usar la escopeta Una escopeta Fusil de ráfaga Yo tengo el lonche Quedó Brian ya No, espérate porque yo no voy a matar a nadie Espérate ahí va, acá Tú también vas a hacer la misma mierda Claro, ahí no se está peleando No se va a cambiar el equipo Para correrse Vuelta al reo No, espérate ahí va, acá No se quiere esto Voy Yo tengo la misma mierda Yo tengo la misma mierda Yo tengo la misma mierda Bueno El rey ya tengo en las manos Ahora, lo mismo que te compré. ¡Ey! ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces, canto? ¡No se vale, jodio, huele bicho! ¡Atrás tuyo! ¡Atrás tuyo! Se están peleando ahí, no me dijeron nada. Cabrón, no me dijeron nada, tú eres de qué pesarte. Nos vinieron a matar de la calle. ¡Ah, si este porco está allá arriba! Estás me asustado, este, lobo. ¡Alto, marica! Yo te iba a ir a ir a ir ahí. ¡Atrás, no te tires, no te tires desde abajo porque... ¡Cablo! ¡No se vale! ¡No se vale, huele! Que te puedes matar, bueno, no. Ya, ya, este... Sí, yo voy a reparar. Es la, Brian, que ya tú... Ya tú reislaaste esto. Agarra cuando te caes, no te matas. Ajá, ya, 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 ya. Cuando te caes, no te matas. ¿Dónde están estos, marica? Aquí está... Marica, güey. Estos no son todos, señor. Brian es un tramposo, no confía en él. ¡Cablo! Me dejó con 20 desfiles y esto le dice... ...que estoy yo. ¿Dónde están ellos? Tú disparas y no me dices. Tú disparas y no me dices. Tú tonto, estamos en tu tonto, cabrón. ¿A mí qué? Tu tonto. Lo malo es que quiere saltar para hacer esto en él... Si Yo no tengo ni la bala suficiente para guerrer Si que te dije que fuera para la F ¿Dónde carajo es la F? Los minijuegos, loco Ah, pues eso yo ahora Yo voy a aparecer para enseñarte como hacemos ¿Qué hacen? No nos mates Eh... ¿Ah? Yo no sé que tú me estás hablando A quien yo encuentro A quien yo encuentro le meto un tiro Brian va para donde nosotros ¿Por qué? La caída del chotea hasta lo último Bien duro, bien claro, bien blanquito, ¿verdad? ¿Esto aquí? Sí Tienes que empezar el minijuegos y... Ahí están los rabios ¿Alguien ve las rampotas que estoy haciendo? Mira, no, yo voy a hacer esto Yo voy a hacer esto, viste Yo voy a hacer esto, viste Yo en lo que ustedes hacen eso Yo voy a hacer esto ¿Viste? Espérame, wow Está buena esa muñeta Marica, ¿dónde están ustedes? Aquí entiendo las aviones Yo, mira, pues yo voy a hacer lo de construir aquí, viste En lo que ustedes hacen eso La llámela, ya la he construido 20 veces ya Brian, ¿tú te imaginas a alguien rusheando así? Me la da rampota como acabo de hacer Loco, lo hice en 3.31 segundos Espérate todavía, dame un break En serio, marica Se cayó, güey No tengo materiales Tienen la mierda Brian, si te asomas y yo con las caras hechas en las manos se va a joder porque... Loco No me lo creo, ahora vamos a salir en el parqueo No, no se fue, you pussy No, no, si le dije que no lo iba a matar Se convirtiste a mi cabrón Acabamos de todo, ahí se ponen a los míos Vamos a poner pisos picados Pisos picados Pisos picados con el pico pico ¿Quién es el huevón? Vamos a ver Que no tengo materiales Que te esperen huevón Tengo miedo Tengo miedo Luego que no te maten Que ya te estoy viendo ya Ahora que Déjenme, no tengo material Ah Ay cabrón Fuck you Como va ese culo El tipo se puso transparente ¿Tú crees que no te veo? No tienes algo para curarte Porque yo no tengo una idea Mira, mira, mira que puto Este rojo hueco Nooo Luigi ¿Dónde está? El tipo se puso transparente Hay que buscarlo El tipo no tiene nada ¡Eres ni el diablo! ¡Eres ni el diablo! ¿Estás de 90 ¿Estás de 90%? En el cuerpo ¿Tú le hará ¿Tú le hará escuchar mi huevo? ¿Tú le hará escuchar mi huevo? A ver, ¿estás ahí huevo? Aquí la sigue de marica no te preocupes o karen es casco tuyo ese febrero vamos a ver vamos a ver yo me fui por los árboles yo me cago en tu cabeza pequeña no te preocupes este marica como caso me dio tanto diga a mi b*** hang down oh s*** le patece le patece le patece le patece ya b*** le patece le patece le patece cállate la boca porque sigan atándole jodias milas a ellos yo se que oye yo son de las cosas que es la que yo y ryan cuando cogió van a caer encima de nosotros yo estoy un me voy de aquí yo estoy bastante fuerte y bastante metal listo para que me maten es caja bronta la mas azurita esa quiere que no me esta con la mia es de uno donde esta oh s*** no Oh No 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 Dale Bryan Métale 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 Hay uno que está calladito buscándome ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va ganando? No, solo el otro Espérate, espérate ¿Quién? Usted, 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 usted ¿Quién está ganando? Bryan tiene uno Que no se hable de eso Que no se hable de eso Edita, edita, edita Edita, edita, edita el video, corre Hay aquí ¿Quién? ¿Quién está ganando? ¡Puede! ¡Fuede! ¡Fuede! Yo llevaba para mi Haz lo que tu quieras Vas a morirte Ah si? Estas petando wey Brian va por ahi Brian va por ahi Javier Es el nivel de conducción Loco yo estaba tirándole algo que se veía a Jojo verdad? A la distancia Sabe que era? Lo vi, lo vi, lo vi, esta ahi, esta ahi Brian esta ahi, aca, aca, aca Lo vi, lo vi, lo vi Lo vi, lo vi Lo vi, lo vi, lo vi Para ya no es algo que se vea un poco ocupada Ahí enfrenta ¿Que me pasa ahora? Aguro Dale, aca, De, aca, d還有 Que cabrón Se puso de pala María Oh, qué tamborum Esto eschesde kl, ése El que esto es un, guelava Estos dos son loco te caí encima y me di cuenta me tenis como ya estás tan vivo wey yo me quedé sin bala no 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 dale bryan 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 bien hecho bryan 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 Gracias.